Saludos seguidores de Lucha Libre Online, aquí les habla la Gloria Mike Dagger. Y en una entrevista reciente que le hicieron a Randy Orton, le preguntaron Randy, ¿cuánto tiempo te queda en la lucha libre? Es lo que Randy responde de que él quisiera seguir luchando hasta por lo menos los 50 años. Ahora, Randy lleva en la WWE desde chamaquito, desde los 20 y pico de años. Lo ha hecho todo, campeón más joven. Así que tenemos a Randy todavía para largo, tiene 41 años nada más ahora. Son nueve añitos más de The Viper en la WWE, yo creo que es algo bueno, pero ¿qué más puede hacer Randy Orton en la WWE? En la entrevista también dice que él va a audicionar para películas y cosas porque la esposa lo obliga a hacerlo, pero que no le interesa que lo que él quiere y que lo que de verdad le gusta y lo que él ama y lo que él quiere hacer es lucha libre. Así que mi gente, ¿qué ustedes creen? ¿Les gusta de que hay Randy Orton para largo? Yo creo que eso es algo bueno porque Randy Orton siempre va a ser Randy Orton, uno de los mejores de todos los tiempos, aunque la gente no lo crea o no lo quiera decir. Así que denme su opinión. Escriban ahí en los comments, ¿qué ustedes creen sobre Randy Orton? Luchar hasta los 50, no muchos luchadores pueden venir a luchar hasta los 50 años y seguir al nivel de un Randy Orton, aunque Edge lo está haciendo ahora mismo y tiene 48 y después tenemos a otro que tiene nada más que 43, 44 años y no dar grado como 100 punk, pero pues denme sus comentarios y si quieren seguir hablando conmigo y quieren seguir dando comment y seguirme en mis redes sociales, me pueden seguir a mí en Instagram y Twitter para Lucha Libre Online Dagger Out